Ya que usted no fue al Black Friday, ni fue a la Acción de Gracias, por lo menos fue a la Gira del Pueblo de Romeo. Anduve cerquita el domingo, cerquita anduve, pero yo no doy un juego de pelota por andar atrás de un bachatero, usted está poniéndose loco. Vamos a ver un poquito la Gira del Pueblo porque nuestro amigo, hay que decirlo así, Bienvenido Rodríguez, que es de la zona nuestra, de Sabana Iglesia Baitoa, pues logró compartir con Romeo en escenario en La Vega y ha sido para su gente algo muy simbólico, la gente lo ha estado compartiendo, por lo menos en el ambiente mío, con mucha insistencia y yo creo que debemos destacar el esfuerzo que está haciendo Romeo, que ha funcionado, de revivir el género en la República Dominicana. Pero Romeo le está pagando payola a usted, que usted siempre trae ese tipo de cosas. Que es el tema de la actualidad y realmente lo que sucede en el país, bueno hay que destacarlo. Me alegro por la trayectoria de Bienvenido Rodríguez, que es un amigo nuestro de la bachata, El Cieguito. Sí, el bachatero que cantó Quiero Saber de Ti, Si piensas que no te amo, esos éxitos. Cántelo, cántelo, cántelo. Yo no canto. Es bonita, o sea, lo que más me gusta de su repertorio es que sus letras siempre están acompañadas de un alto grado de sentimiento, buenas letras. Sí, un tremendo vocalista, Bienvenido Rodríguez. Uno a veces no entiende cómo una persona con esa buena tonalidad, tesitura vocal, no es una figura icónica del género, parece que el manejo no lo ha ayudado en estos años. Ha tenido mala suerte. Ha tenido mala suerte. Ahí está el caso de Alajazá, que también, muchacho, que hasta estudió música y duró muchísimo tiempo para pegarse. Y míralo ahí, aunque recientemente ha tenido unos cuantos problemas con uno de los compositores. Mira, algo que me llama la atención de esta parte es que Bienvenido Rodríguez estuvo bien pegado antes de Romeo darse a conocer al mundo. Y él era apenas un adolescente, un menor de edad, intentaba entrar a las fiestas de Bienvenido Rodríguez en Estados Unidos y no lo dejaban porque era menor de edad. Y él se le acercaba en una de esas pausas y le daba la queja. Y Bienvenido lo alentaba y le decía que él iba a ser bueno en la bachata. Y el mismo Romeo le recordó eso en escenario a él. Oh, qué bien. Bueno, ojalá. Mira cómo el mundo da vueltas. Si ese agradecimiento se extrapolara a grabar una bachatita con él, estuviera más agradecido, Bienvenido Rodríguez, si Romeo le diera la oportunidad de grabar con él. Entonces bajamos. Hay que decir que los bachateros que no grabaron con él en Utopía han tenido la oportunidad de subir a escenario como el gringo de la bachata en el sur. Vi por acá a Chicho Soberino, creo que lo vi en la frontera anoche. Al igual que aplaudí al Big Papi con la acción que hace con los niños que sufren del corazón, debo también aplaudir la acción de Romeo y ese gran corazón que tiene. Su gran humildad. Que él me ataca a mí, pero al final del día no está de acuerdo conmigo. Es que este programa no es de arte, no es de música. Hablemos de deportes entonces. Vamos arriba con el deporte, que eso es lo que la gente quiere.